Un avión nigeriano se estrelló este jueves poco después de despegar del aeropuerto internacional Murtala Mohamed, en Lagos. La aeronave, que realiza vuelos internos de Associated Airlines, llevaba a 20 personas a bordo. Según el Ministerio de Aviación de Nigeria, al menos 13 murieron. Según las autoridades, el avión se precipitó debido a una falla en el motor. Este accidente ocurre un año después de que otro avión cayera al aproximarse a Lagos, también por una falla mecánica que dejó más de 150 muertos.